Amigos de la revista AgroRegión, nos encontramos aquí en Playas de Catanzajá, en el marco de la exposición nacional de Big Master. Estamos con el secretario de la Asociación Nacional, Luis Marroquín, quien es un creador muy reconocido en este ámbito nacional. Bueno, vamos a platicar con él en tu experiencia como creador de Big Master, pues cuál ha sido realmente las bondades o la experiencia que has tenido con esta raza. Quiero comentarte que nosotros formamos Grupo Big Master Supremo, son tres ganaderías, los Lobos Big Master, los Ébanos Big Master y los Nogales Big Master y nos dedicamos desde hace más de 10 años a la crianza de ganado de registro de la mejor raza de México y la mejor raza del mundo, que es la Big Master, sin duda. Una raza que llegó a México hace poco más de 40 años, llegó para quedarse, llegó para mejorar las ganaderías mexicanas. Yo les digo a todos los creadores de ganado comercial o de ganado de abasto, que el Big Master es la raza que te mejora cualquier raza. Entonces, sin duda convencidos, porque Big Master es la única raza de ganado que está seleccionada en base a su productividad. Ahí no tenemos que si el color o que si eso, que si lo otro. Aquí Big Master se selecciona por seis características principales, el peso, la conformación, la rusticidad, la mansedumbre, la habilidad materna que tenemos y adaptada a todas las regiones de nuestro país. Tenemos excelentes resultados en niveles, sobre el nivel del mar, en el trópico, en alturas de más de 2.000 metros, en terrenos pedregosos, en terrenos muy húmedos. Entonces, Big Master se adapta a cualquier lugar. Mira, tengan confianza en el Big Master, tengan confianza en su rusticidad. Es una raza híbrida conformada por tres razas. El 50% es Brahman, eso le da mucha rusticidad a ustedes, que están aquí en el trópico, pues es la raza que predomina en cuanto a rusticidad. Pero con un 25% de short honey, un 25% de hereford, que le da la habilidad materna, el volumen de carne y la calidad de carne y los pesos mejorados al destete. Entonces, el ganado Big Master llegó también aquí al sur, sureste mexicano para quedarse porque se ha adaptado perfectamente bien. Yo les recomiendo que lo utilicen, claro, cualquier raza en un cambio de rancho, no solamente en un cambio de región. Hay que tener los cuidados indicados para poder adaptarlo, pero con un proceso de 2, 3, 4 meses de adaptación, el ganado ya se queda para toda la vida. Nosotros, más del 90% del ganado que nosotros creamos va dirigido al ganadero de ganado terminal, de ganado comercial, el ganado que va su producto para abasto y eso, la mejor prueba es que nos vuelvan a pedir los mismos ganaderos, año tras año se hacen clientes y nos van a pedir que vamos por buen rumbo. Para el año que entra, vienen muy buenos planes en lo personal como ganaderos, se los comento. Estaremos adquiriendo donadoras y prospectos aseamentales y tendremos semen disponible para todos ustedes de la mejor calidad nacional e internacional. Bueno amigos, pues nosotros agradecemos mucho la entrevista que nos dio Luis Marroquín. Y bueno, si te gusta este tipo de material, te invitamos a que te des un me gusta y seguimos nosotros en el canal de Agroregión. Felicidades Agroregión, Big Master y Agroregión trabajando juntos. Gracias.